Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda Cultural, soy Cienica Salazar, vamos a ser modo fin, ya inició la Feria Internacional del Libro de Lima, edición 27, 27ª edición y nosotros estamos recorriendo en el mar de dos días. Where are the tracks? Where are the lines? Where are the tracks? Where is the time? Where are the tracks? 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 Where are the ¡Gracias! ¡Gracias!